Preparándonos para lo que va a ser una nueva edición de los tradicionales carnavales aquí en San Agustín. Desde hace mucho tiempo que venimos trabajando para brindarle lo mejor a todos los visitantes para que puedan disfrutar de los muy lindos espectáculos con comodidad, con tranquilidad y con mucha seguridad. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Porque está, como se dice vulgarmente, toda la carne en la parrilla en cuanto a los espectáculos que se prevén observar. Sí, el sábado 2 vamos a ver desfilar a comparsas que vienen de la provincia de Córdoba, de la localidad de Brickman y también del norte de la provincia de Santa Fe, de la localidad de Lanteri. Además, el paso de las carrozas que realizan las instituciones de la localidad, que participan en el carnaval con la venta de la comida y de la bebida. Y los disfrazados, los autos locos, eso más o menos va a estar desarrollándose hasta las 1, 1 y media de la mañana. Y luego vamos a poder bailar con Los Palmeras, Sergio Torres, La Contra, Julio Bertuni y Los Sueños de la Música, que es nuestra escuela comunal de música. Muy bien, ¿cuál es el costo que tiene la entrada de Emiliano? 200 pesos. Elías, mucha gente se está comunicando a través de redes sociales, que es tu tarea, tratar de brindar información desde esos lugares. ¿Cuáles son las páginas oficiales? Facebook, Instagram, Twitter... Bien, ¿cómo van? Me saluda Elías Bertinetti. Bueno, yo soy el encargado de manejar el tema de redes sociales, páginas web de la comuna. Les comento a todos que quieren hacer cualquier tipo de consulta, se pueden acercar, buscar en Facebook, Carnaval de San Agustín, tanto como en Facebook como en Instagram, nos encuentran de la misma manera. Están vigentes, mañana sorteamos, si esto sale a la luz. Nosotros sorteamos 10 entradas, así que sigan los pasos que están en Facebook y listo. Para el 9 tenemos para el sorteo 10 entradas, para Facebook y para Instagram también. Así que espero que estén atentos, mientras nos sigan, estén atentos por cualquier cambio climático. Pregúntenme, yo voy a estar abierto a todos. Gracias. Emiliano, para finalizar, vale la pena mencionar cómo se han consolidado estos carnavales, ¿no? Año tras año hay más presencia. El año pasado fue un año significativo. El anteaño había estallado en cuanto a concurrencia de pubes. Sí, es cierto, pero bueno, también nos obliga a prepararnos cada vez mejor para que todas las personas que vengan a disfrutar, justamente disfruten y estén cómodos. Y en el expendio del servicio gastronómico sea lo más rápido posible, que se puedan sentar, porque hoy pueden traer su sillón, su mesa, no así la conservadora. Trabajar en la logística para brindarle lo mejor. Porque, como vos decís, sigue manteniendo un gran poder de convocatoria y es una responsabilidad enorme para esta comisión organizadora que el objetivo es brindarle lo mejor a la gente que viene y también generar beneficios a las instituciones que participan y acompañan a la comuna en el armado de este evento anual. ¿Todas las entidades del pueblo participan? La mayoría participa el Club Independiente, participa el Boching Club, la Escuela Comunal de Danza, la Escuela Primaria, la Escuela Secundaria, Bomberos Voluntarios, Escuelitas Rurales, Sociedad Italiana, el Centro de Jubilados, el Museo Histórico Regional. Todos trabajando mancomunadamente para que salga bien la noche del espectáculo y también luego para cumplir determinados objetivos durante los meses que siguen. Muy bien, ¿a qué hora? ¿A partir de qué hora entonces el sábado? A las 21 horas.